No, no debes preocuparte, yo estaré bien A fin de cuentas ni me gustabas tanto Si estoy llorando es que me duelen los pies No, 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 no No era verdad cuando decía te quiero Aquellos besos que yo estaba fingiendo Solo mentía para hacerte creer que eras tú Quien dibujaba mi sonrisa Que por ti se detendría este corazón Pero no, si me ves llorando es que he reído tanto No es porque te extraño, no Si te estoy llamando es solo que marque el número equivocado No, 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 no No, aunque te digan que no salgo de casa Que tomo como si no hubiera un mañana Aunque te nombre no se trata de ti No, 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 no No necesito tus abrazos de noche Cuando decías, Dene, no me abandones Nunca te dije que me daba calor cuando tu cuerpo se aferraba a mi espalda Y de alegría enloquecí este corazón Pero no, si me ves llorando es que he reído tanto No es porque te extraño, no Si te estoy llamando es solo que marque el número equivocado No, no estoy llorando, déjame Aunque parezca sea al revés Que más te da si no estoy bien No, no estoy llorando, déjame No más preguntas, no hay por qué No hagas más daño, aléjate Pero no, si me ves llorando es que he reído tanto No es porque te extraño, no Si te estoy llamando es solo que marque el número equivocado No, no debes preocuparte, yo estaré bien A fin de cuentas ni me gusta bastando ¿Estoy ansioso por volver a ser tu enemigo en el futuro? También yo No, no debes preocuparte